Bailar Y no parar, bailar Y no parar, y no parar de bailar Escucha los tambores, morena linda que esta noche es pa' gozar Vamos a bailar, el ritmo de serenidad Bebé, tú eres mi alma Bebé, tú eres mi alma Escucha los tambores, morena linda que esta noche es pa' gozar Vamos a bailar, el ritmo de serenidad Bailar, y no parar Bailar, y no parar Bailar, y no parar Bailar, y no parar Bailar, y no parar, y no parar De bailar, menita linda Yo te quiero pa' mi sol y tono Morenita linda Yo te quiero pa' mi sol y tono Me ve, me ve, tú eres mi alma Me ve, me ve, tú eres mi alma Escucha los tambores, morena linda que esta noche es pa' gozar Vamos a bailar, el ritmo de serenidad Me ve, me ve, me ve, tú eres mi alma Bebé, tú eres mi alma Escucha los tambores, morena linda que esta noche es pa' gozar Vamos a bailar, el ritmo de serenidad Bailar, bailar, y no parar Y no parar, y no parar De bailar, menita linda Yo te quiero pa' mi sol y tono Morenita linda Yo te quiero pa' mi sol y tono 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 Gracias por ver el video.